Expo Agro 2017 Se realizó este fin de semana una nueva y exitosa edición en la Escuela Agrotécnica República de Venezuela Hubo varias actividades están de ventas y exposición de productos y por supuesto contó con la presencia de cientos de personas El director Mario Olivieri expresó su alegría por el éxito alcanzado Pensábamos que iba a ser de esta manera esperábamos un poco de público pero realmente sobrepasó nuestras expectativas Bueno, coméntenos cuántos están aproximadamente, se encuentran realizando sus muestras a este numeroso público que ha asistido Bueno, en realidad tenemos aproximadamente 38 están más los están de los artesanos que también están participando si bien a ellos no los contabilizamos como están porque ellos vienen por la parte de la municipalidad pero están aportando muchísimo porque mucha gente está recorriendo todas esas partes y realmente estamos contentos porque tenemos una cantidad de público excelente Ya tenían una expectativa remarcada hace algunos meses del éxito que suponían y que hoy lo podemos apreciar cuáles son los focos principales de muestra qué es lo que tiene cada stand para hoy agasajar los ojos de los visitantes Bueno, la gama de stand es muy variada porque tenemos viveros tenemos ofertas de frutas de verduras la parte de cosmética pinturas motos o sea que está variado la parte de artesanos tenemos la parte de apícola que es muy importante para nosotros y el stand de la escuela también que está aportando todo lo que los chicos producen acá en la escuela y también están comercializando ellos todo lo que se hace acá durante el año en este momento se aprovecha para mostrar y venderlo Una fusión muy interesante entre lo que realizan ustedes durante todo el año más los privados Claro eso es lo que nosotros pretendemos es que podamos mostrar lo nuestro pero además que los privados puedan venir mostrar lo suyo y que hagamos entre todos una parte para que esto cada uno cumpla su parte y que podamos crecer cada vez más estamos apostando a eso el año pasado tuvimos 28 29 stand hoy ya llegamos a los 39 40 y sería lindo que el año que viene si el tiempo nos acompaña otra vez como esta vez que aparentemente está muy bueno y esperamos que mañana el tiempo nos siga acompañando esto mañana realmente va a ser en la entrada gratuita yo creo que va a desbordar la cantidad de gente ¿Hay empresas de otro lugar que han venido hoy a traer su propuesta? Sí tenemos empresas que nos acompañan de Concordia de Curuzú Cuateá y también un stand de libres que estaba por venir y no sé cuál fue el motivo no nos pudimos comunicar pero seguramente que mañana está con nosotros dentro de lo que es la parte más recreativa que va a encontrar grupos musicales eso también hay un diagrama que ustedes han elaborado para bueno alegrar la presencia de la gente Sí exactamente nosotros pensamos que el público que viene a la Expo tiene características que le gusta la parte folclórica y hay muchos jóvenes que le gusta la parte tropical por eso pusimos un conjunto tropical que en este momento está sonando y entonces eso también llama la atención de los jóvenes y complementamos toda esa parte ¿Es para realizar esto que para ustedes es tan importante como esta Expo esto también ha traído un trabajo un poco mayor para todos los docentes ¿no? brindar más horas de su tiempo y realmente es mucho esfuerzo lo que se pone uno no se da cuenta porque está en el movimiento pero la gente que ve de afuera está siempre viendo el esfuerzo que hacen los docentes de la agrotécnica porque dos días son los que vamos a estar ahora sábado y domingo pero venimos trabajando desde hace varias semanas y meses para poder lograr la concreción de esto justamente ayer estaba un vicesecretario en Corrientes estuvo hablando con la secretaria de la de la supervisora y le comentaba que estábamos de Expo y le dice pero es hoy y mañana por viernes y sábado no le dijo sábado y domingo pero y los docentes y qué le pasa dice a él no dice y el domingo que no el domingo los docentes siguen trabajando dice y eso es lo que a veces uno no se da cuenta y el aporte que hacemos los docentes para estos eventos es muy grande porque normalmente los domingos todos queremos descansar eso es lo digno de destacar es muy digno de destacar y los docentes por el amor a la escuela porque quieren su trabajo porque están comprometidos con lo que hacen ellos vienen y están y realmente le ponen el hombro a todo esto Mario con este evento estarían cerrando ya lo que es el 2017 respecto a todo lo que sea festivales y en sí ¿hay jornadas de acá de la escuela? no, todavía no me faltó algo hablamos de los docentes pero los alumnos es una parte muy importante quizás más importante que la nuestra porque los alumnos están en todos los trabajos están ellos preparando arreglando ayudando en forma continua y desinteresada ellos están a veces hasta la noche acá con nosotros y son realmente de destacar los alumnos de nuestra agrotécnica son espectaculares y te decía no, esto no termina todavía porque después ahora el 2 de diciembre tenemos el baile de egresados acá en ese baile de egresados tenemos ya vendido alrededor de 200 tarjetas y se van a vender algunas más porque tenemos cena baile y la cena siempre la hacemos asado con cuero y la gente tenemos una clientela o gente que viene permanentemente a las cenas nuestras que este año seguramente van a estar con nosotros ya hoy inclusive nos estaban preguntando y me estaban confirmando la presencia de varias personas para la cena gente que no son parientes o amigos de los egresados sino que son gente que vienen siempre a la escuela ¿viste? Mario que sigan disfrutando de esta magnífica fiesta y que continúen los éxitos en la escuela con el crecimiento institucional y bueno también con eso que menciona que es el aporte de docentes y alumnos gracias por habernos invitado no al contrario yo les agradezco que ustedes vengan y que nos den esta oportunidad de poder manifestar lo que nosotros estamos haciendo acá porque si no la gente que no nos asiste a la muestra no lo puede no puede ver y no sabe qué es lo que pasa con esto vamos a ir viendo que la gente se va a acercar un poco más y muchas gracias a ustedes por difundir esto que comparte el orgullo de las cosas que canto no quiere decir que otros sean menos no es adorancia resaltar lo nuestro ni es ignorancia rechazar lo ajeno solo quiero que puedan sentir algunas de las cosas que no siento ahora se me eriza la piel y se me estremece el alma cuando el cuello esparce sus notas oloras si es siempre el mensaje que llevo a mi canto quiero a tus abuelos padres y hermanos defiende tus raíces no baje los brazos que vive y se ha puesto un apretón de manos mas si de algún modo quieren humillarte no no olvides tu gente tu canto y tu raza levanta tu bravura para gritarle al viento soy correntino y con eso me basta un apretón de manos que no 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 no